Bueno, Lola, ¿qué supone para ti recibir este premio en Memoria Blanca? Pues un orgullo. La verdad es que es precioso que os acordéis de ella y muy bonito. La verdad es que muy emocionante. ¿Cómo te gustaría que se recordase? ¿Cómo describirías tú ese legado que deja Blanca? ¿Qué es lo que pretende conmemorar este premio? Bueno, pues yo me encantaría que la gente la recordase como era ella. Una persona con una capacidad de sacrificio impresionante, tenaz, muy sonriente, una persona muy alegre, muy sensible. Y eso es lo que me gustaría que la recordasen. Y como deportista yo creo que es muy grande. La primera medallista olímpica española y encima de deportes de invierno también, pues yo creo que todavía va a pasar tiempo hasta que se consiga otra. Eso te iba a decir, que el legado que deja Blanca ha servido de inspiración para mucha gente. Los deportes de invierno antes de ella y de vuestra familia eran un gran desconocido en España. Y yo creo que es muy posible que en el futuro veamos a más premiados aquí de deportes de nieve, ¿no? Gracias, entre otras cosas, a la figura de Blanca, de Paquito, de vuestra familia en general. Claro, ojalá, ojalá haya muchísimos más porque estamos deseando que se multiplique. Ayer estuve con Javier Fernández, el de patinaje artístico, y la verdad es que me encantó. Y bueno, y cuantas más medallas haya mejor. Desde luego ellos han abierto un camino muy grande y espero que haya gente que la siga, desde luego. Muy bien, muchas gracias Blanca y pásalo bien hoy en nuestra gala. Venga, muchas gracias. Gracias.